Hola brocolines y brocolinas, bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal. No olviden que si son nuevos o nuevas, deben activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de los vídeos. Ustedes se han de estar preguntando, ¿pero qué pasó con la escalera? Pues, aquí estoy, estoy escondida. Encontré un bosque o no sé, no sé qué es, y pues decidí esconderme acá. No me odien, por favor. Lo que pasa es que tenía mucho, mucho miedo. Mi hermano, Ronald McDonald's, regresó como un jefe supremo. La verdad, yo le tengo mucho miedo a los jefes supremos. Ellos tienen poderes ilimitados y tienen una sed de venganza impresionante. Y yo no quería enfrentarme a ellos. Yo, por más que sea una princesa, sé que no voy a poder con ellos. Y la verdad, salí corriendo de casa. Espero que Calvo y Brocoli me perdonen. Voy a tratar de mandarles un mensaje oculto. Y pues espero que logren recibirlo y apenas terminen la batalla con ese payaso, mi hermano, me encuentren. Esperaré aquí, escondida. Los amo. ¡Ay, Dios mío! ¡Hola, brocolines y brocolinas! Sean bienvenidos a este canal, a este hermoso y precioso canal. Estoy cansado de huir, estoy cansado de correr, pero... Ese maldito payaso de Ronald McDonald's, zombie y supremo y todo lo que sea se ha vuelto loco, loquísimo. No saben todo lo que ha ocurrido. Ese maldito payaso ahora se adueñó de la casa de Farce. Y escalera no aparece. Tenimos una teoría. Y la teoría es que... Escalera se convirtió en... El payaso supremo. ¿Por qué? Escalera. Pero hay algo dentro de mi corazoncito que dice que no es así. Se preguntarán, ¿dónde está Calvo Tóxico? Pues, nos dividimos en caminos para que él busque escalera. Y yo busqué escalera por otro lado, aunque Calvo Tóxico me dijo... ¡Ey, Brocoli! ¡Deja de ser tonto! ¡Escalera! ¡Desapareció! ¡Escalera está muerta! Así que, seguiré corriendo y buscaré a mi novia por donde sea. Iré por allá, por allá, por allá, por allá, por todo el lado para encontrarla. ¡Amor! ¿Dónde estás? Escalera, espero encontrarte. Y Calvo, espero que te esté yendo bien. ¡Ah! ¡Ay, maldición! ¿Qué me pasó? ¿Dónde estoy? ¿Por qué? ¡Me dormí! ¡Ay, mi cabecita! ¡Me dolió! ¡Ay, maldita sea! ¡Me caí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Brocolines y brocolinas! Creo que me voy a rendir. ¡Esto es muy difícil! ¡Pero no! ¡Tengo que ser valiente! ¡Pero es que me duele la espacita! ¡Pero tengo que salvar a mi novia! ¡Pero es que me pegue en la cabeza! ¡Sí, hombre, brócoli! ¡Sí, hombre, sí, hombre! ¡Sí, hombre, sí, hombre! ¡Ay, me dolió! ¡Mi carita! ¡Es momento de seguir buscando a escalera! ¡Ya, levántate y sal a buscarla! ¡Ay, ay! ¡Tío, no puedo! ¡Allá está! ¡No sé si lo alcanzan a ver! ¡Pero no se encontró ese maldito! ¡Ay, ay, ay! Creo que es mejor que me mantenga aquí escondido. ¡Ay, si no! ¡Ese maldito payaso! ¡No se va a encontrar a todos! ¡Y si no encuentra a mí! ¡Ya no podré encontrar a mi novia escalera! ¡Así que es mejor que me mantenga aquí oculto! ¡Ya, no voy a quitar más! ¡Creo que está cogiendo para otra dirección! ¡Ya! ¡Creo que ya no está! ¡Eso estuvo demasiado cerca! ¡Escalera! ¡Soy yo, tu novio! ¿Dónde estás? ¡Escalera! ¡Amor! ¡Vine a buscarte! ¡Escalera! ¡No tengo mi celular! ¡Tampoco tengo a calvo tóxico que él traía su celular siempre! ¿Qué es esto? ¡Parece una casa en ruinas! ¿Cómo si alguien hubiera quemado ese lugar? ¡La escalera! ¿Dónde estás, amor mío? ¡La escalera! ¡Tu payaso! ¡Tu payaso! ¡Tu payaso! ¡No tengo! ¡Chicos! ¡Tengo miedo! Creo que el payaso sospecha. Estoy cerca de él. Es mejor que me escondan muy bien Y así no habrá sospechos de nada Imbécil Chicos Quiero que por favor dejen un like Para que aparezca mi novia escalera ¿Dónde estás amor de mi vida? Esperaré que el maldito payaso Se vaya para salir nuevamente a buscar Ya nos vemos chicos Dos horas después Ay chicos ya ha pasado mucho tiempo y nada Nada Que se va ese maldito payaso Es demasiado persistente Tanto así que he tenido que utilizar mi camuflaje Para desaparecer Pero lo que no me gusta es que me tengo que desnudar Maldición Ay creo que no lo veo por ahí Creo que no hay nadie Creo que Creo que por fin Finalmente Finalmente se fue Pero ahora es momento de buscar a escalera ¿Dónde estás? Escalera Escalera Ve por favor Escalera 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 Broccoli Escalera Broccoli Escalera Amor de mi vida Me hicieron Me hicieron el corazón Me hicieron mucho ¿Si eres tú? ¿O eres el payaso? No Pero silencio Silencio ¿Qué pasó? Broccoli Mi hermano está por ahí Lo vi Yo también lo vi ¿Qué crees? ¿Que me estoy escondiendo por deporte? No Estoy aquí escondido Porque tu hermano está raro Ya no habla así No Ahora Hace unos ruidos raros Y no habla Parece un maldito zombie Yo lo escuché Yo lo escuché Broccoli Cuando Estábamos en la casa Yo escuché que hacía ruidos extraños Y por cierto ¿No estás de margenio conmigo? Ya me acordé Si Nos abandonaste Nos dejaste tirados Eres una mala mujer Broccoli No Ven amor mío Ven amor mío Perdóname por favor Pero ¿Dónde está Calvo? Pues ¿Dónde está Calvo? En la cabeza Porque no En ningún otro lado Se puede quedar Calvo uno Broccoli ¿Es en serio? ¿Dónde está Calvo? ¡Tóxico! Ah Calvo salió a buscarte Ahora tenemos que ir a buscarlo ¿Por qué tu hermano? No puede tener Vamos Pero no creo Porque Porque mi hermano está acá Está buscándote Buscándome O no sé Escalera No es por aterrarte Pero Corre Tu hermano Viene detrás de nosotros Corre 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 ¿Qué? Calvo Tóxico La payasa La payasita No sé dónde está Tírate aquí Escalera Eso estuvo de mateado cerca Tu hermano Creo que puedes sentir tu olor Estoy segura de eso Pero Tenemos que hacer algo Uno No sabemos dónde está Calvo Tóxico Dos No sabemos dónde está la payasita Y tres Tenemos que regresar a la casa de Parce Así que Vamos a hacerlo primero Vamos por Calvo Tóxico ¿Y mi hermano? Vamos a tratar de perderlo Ya sé Si nos quitamos toda la ropa Y la dejamos aquí tirada Muy buena idea Va a pensar que desaparecimos Me parece Una buena idea Agáchate Ahí viene tu hermano Agáchate Deja lo que pase Deja lo que pase Deja lo que pase Silencio Silencio Y muchos pasos Escucho Escucho Y escuchas ese maldito ruido que hace Es horrible Hace como Como un zombie Creo que ya Va Al otro lado Por poco escalera Ahora para dónde irá ese imbécil Mira Tiene cara de sospechoso Encontramos La guarida secreta de Ronald McDonald's ¿Qué? Desapareció Vamos Corre escalera Música 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 Música